Carlos Mazón ha visitado las nuevas instalaciones de Carmencita, la empresa valenciana líder en especias, la cual el pasado año cerró el 2021 con unas ventas de 85 millones de euros. Jesús Navarro, el director general de Carmencita, ha abierto las puertas de su empresa para recibir al presidente de la Diputación para presentarle las nuevas instalaciones que se están realizando, ya que Carmencita está expandiéndose y no tiene intención de parar. Bueno, pues estamos efectivamente con el traslado de la fábrica antigua, que tiene 100 años, a la fábrica nueva. Detrás tenemos la foto de mis abuelos, mi abuelo Jesús y mi abuela Carmen, que fueron los fundadores en 1923, ni más ni menos hace 100 años, de Carmencita. Entonces, cuando vengo aquí a la fábrica nueva me gusta tenerlos presentes porque me imagino qué pensaría nuestro abuelo de ver esta fábrica. La empresa situada en Novela está cerca de cumplir los 100 años. Por aquel entonces se comercializaba con especias, sobre todo azafrán, que se traía desde la mancha y luego se exportaba a Asia y a África. Este espíritu comercial nacía de la necesidad de un pueblo sin recursos naturales. El objetivo de Jesús era hacer lo que otros ya estaban haciendo, pero mejorado y, sobre todo, diferente. El impulso final se lo acabó dando su esposa Carmen Valero, quien acabó dando el nombre a esta gran exportadora de especias a nivel mundial. Y, en fin, es un orgullo para Novela, lo primero que es nuestro pueblo, para Alicante y creo que para España, ¿no? Que una marca española de 100 años, primero que siga viva después de 100 años y luego que tenga el futuro que tiene. Porque las marcas se afianzan en la mente del consumidor y eso cuesta de destruir, ¿no? Porque desde pequeños estamos viendo Carmencita en la cocina, como tu madre lo utiliza y tu padre en los guisos y eso se queda en la memoria. Y nosotros lo que hacemos es explotar esa memoria para que no se olvide nunca. Las nuevas instalaciones de Carmencita se sitúan junto a la fábrica principal en Novela, donde ya se está trabajando. Esta nueva expansión cuenta con todas las instalaciones para seguir elaborando los sabores propios de Carmencita. Además, los trabajadores cuentan con grandes vestuarios, taquillas, duchas e instrucciones para un buen trato del alimento y ropa adecuada para el trato del producto final. Carlos Mazón ha asegurado que es un orgullo que Carmencita tenga tan buena repercusión. Además, cabe destacar que la empresa ya está desarrollando varios proyectos fuera de España, como en Miami o en México, donde es la segunda empresa más potente en venta de especias. Son nuestros mejores embajadores. Tocamos la puerta de decenas de países de todo el mundo gracias a Carmencita. Tocamos la puerta a cientos de millones de consumidores de todo el mundo gracias a Carmencita. Por tanto, si hubiera un concurso de los embajadores de la provincia de Alicante, estarían en el alto del podio. Y esto es impagable. No solamente aquí, por los trabajos que mantienen, que crean y que promocionan. Estamos en unas instalaciones que van a ser fruto de una grandísima modernización y una grandísima ampliación. Con lo cual significa que las cosas se están haciendo bien. Y que a pesar de las mareas que cíclicamente van viniendo, la capacidad de resistencia y la capacidad de mejora es permanente. Nos han dado de comer mejor que nadie cuando estábamos todos confinados en nuestra casa. Y nos van a ayudar a seguir siendo los más conocidos y tener los mejores, insisto, embajadores de la provincia de Alicante. No hay que hacer ninguna campaña promocional especial. Simplemente con aplaudir y ensalzar la labor que hace Carmencita tenemos embajadores internacionales, los mejores que puede tener la provincia. Es una gran noticia para el territorio. Es una gran noticia esta expansión, tanto de sus instalaciones como del mercado, que también cada vez es mayor. Es una gran noticia para el empleo de nuestra zona, que eso es lo más importante de todo. Para cientos y cientos de familias que están teniendo esa oportunidad de dignidad de apoyar algo que además tiene mucho que ver con nuestra calidad, con la manera de hacer las cosas. El sector gastronómico en el amplio sentido de la palabra y el sector industrial se juntan los dos en Carmencita. Y por tanto yo creo que es la mezcla ideal, es el equilibrio perfecto a la hora de poder hablar de una expansión merecida, trabajada y consolidada. Cien años no son un regalo, cien años se sudan, se trabajan y hay relevo generacional. El próximo año Carmencita cumplirá su cien aniversario, donde no ha parado de llenar de color y de sabor nuevas vidas.